saludos una tan gana para todos ustedes acabando la sesión de ejercicios hoy y muchos de ustedes me han escrito incluyendo nuestro presidente de lucha libre online que la gente quería que yo comentara sobre el encuentro la primera presentación de simple después de lo que sucedió en el wembley stadium en las vegas en un famoso homenaje que hacen todos los años un club como exclusivo cauliflower alley club en las vegas trata de como un salón de la fama pero exclusivo y grandes leyendas se dan cita y consiguieron ahí simpon y la agencia de protección se recuerdan de fabricó rams y jbl y lo que hace curioso es que este es la primera vez que lo vemos desde ese incidente y con quienes se les ve es con dos personas que están firmadas como leyendas de la w entonces que es lo que lo hace interesante que no lo ves con alguien de w y cuando lo ves lo ves con gente que son de cuidado por eso que era lo de la agencia de protección porque ron simmons un ex jugador del fútbol o la american primer campeón mundial si no me equivoco afroamericano y peleadores tremendo y ya vieron ustedes saben que tiene la fama un genio de cerebro pero violento en los puños y en la boca te dice cuántas cosas hay y ha tenido muchos problemas y con ellos estaba hablando siempre dos leyendas firmadas bajo el contrato de legends de w lo hace muy interesante porque si tú eres ido ya tienes problemas te gustaría que la primera foto que te tomen o vídeo sea con dos luchadores que no tienen que ver con el doble que está muy asociado a todo y y que también se pueden identificar como dos personas que pueden darle palizas a cualquiera y ahí está el chiste o sea buscando protección cien pong que lo que muchos de ustedes me pusieron y dije lo voy a hacer porque creo que hay que comentarlo lo que también demuestra que si tú estás enojado con cien pong tú no vas a estar charlando con él y esta conversación duró no por dos o tres o cuatro minutos nos informan por mucho rato ya había risas sonrisas y todo y hubo abrazo y algo bien cordial lo que quiere decir que alguien como jbl o alguien como ron simons a farouk no te van a tapar tus trapitos sucios te lo van a tirar en la cara si hubieran estado enojados yo creo que lo hubieran dicho cuál es la opinión de ellos dos no me lo han dicho pero yo supongo que si tú estás hablando con cien pong por un rato que no estás enojado con él qué pasará con cien pong ahora que ya sabe a través de su abogado que fue suspendido y que todos nos enteramos que insultó a tonicán lo habló fuerte y que le renunció en su cara y ha dicho públicamente o se ha dejado saber que él dice que odia ese lugar será su destino doble y doble y o será que tonicán diga me voy a tragar el orgullo y vuelve o va a acabar su contrato sin luchar quedándose en casa pero no se lo voy a soltar a doble y doble y hasta que yo esté más fuerte y se acerque más a lo que ellos quieren de rating lo cual es algo fuerte yo pensaría que la estrategia sería como tú logras un compromiso con cien pong para que esto no vuelva a suceder y a jovencitos yo no voy mira si él quiere hacer dinero en esto no puede estar metiéndose en este tipo de lío sea cien pong que esto que si los vidrios fueron reales y no le gustó a cien pong y para cien pong oye le digo un programa propio collision para que fuera el coach la estrella de ese programa y no lo ha aprovechado será que está buscando seguridad adicional con el apea así que espero que les guste este vídeo y esta lucha libro no hay molestia parte en español nadie lo hace mejor hasta nada por poquito